Ya llegó iOS 14, ya he hecho varios vídeos, pero últimamente se está poniendo de moda cambiar totalmente la pantalla de inicio por algunos diseños como estos que os estoy enseñando. Vamos a empezar instalando algunas cosas que nos van a hacer falta, por ejemplo, algunas aplicaciones como pueden ser esta que os estoy enseñando ahora, que se llama Widgets Smith. También esta aplicación nos va a servir para customizar todo el widget, sobre todo a la hora de poner un calendario, una hora, una frase, una foto, la verdad que tiene un montón de personalización. Que luego esto ya vais habiendo vosotros como lo podéis personalizar, pero es que la verdad que nos deja poner una gama de colores, de diseños increíbles y además, no sé, yo creo que es diferente. Ha sido el primero o uno de los primeros en poder realizar esta customización y llegarán muchísimos, pero de momento este es el que aparece en la mayoría de mis diseños que os he enseñado anteriormente. Así que instalamos esta aplicación que, por cierto, es totalmente gratuita y otra aplicación que tenemos que instalar es esta que se llama Motivation, ¿vale? Que son frases de motivación que, bueno, yo lo utilizo, pero en este caso esta sí que es un poquito, por si no la queréis instalar, pues tampoco hace falta. En este caso también tiene un widget que me parece también importante o al menos yo también lo añado, por eso os digo de instalarla. Ya os digo que es opcional, pero aún así yo creo que os va a venir muy bien porque además puedes activar notificaciones y que te vaya dando pues esa frase motivacional cada hora o, bueno, dependiendo del intervalo que tú quieras. Otro widget y aplicación al mismo tiempo se llama Photo Widget, que en este caso nos va a permitir poner fotos y que, bueno, pues de una manera, de un intervalo de unos 10 minutos, 15 minutos, una hora, lo que nosotros pongamos va a ir saltando de foto y va a ir cambiando de foto automáticamente este widget. Así que también es algo importante a la hora de crear nuestros diseños que tengamos esta aplicación instalada que es totalmente gratuita, igual que esta última que se llama Color Widgets, ¿vale? También nos va a servir para darle un toque diferente, sobre todo está enfocada a calendario, a la hora del día y además, bueno, pues nos brinda un poquito de información el día en el que estamos viviendo. Así que, bueno, también tiene muchos diseños que luego vamos a poder investigar y al final lo más importante es que también tengamos la aplicación de atajos, porque con esta aplicación vamos a conseguir darle un diseño a nuestras aplicaciones único y exclusivo, ¿vale? Lógicamente es importante que encontremos un diseño uniforme para todas nuestras aplicaciones y yo lo que utilizo es esta página web que se llama Icons8, que, bueno, pues en este caso me ha ayudado a buscar cualquier aplicación. Pongo Instagram y me aparecen un montón de diseños de Instagram y la verdad que si buscamos cualquier otra aplicación nos va a aparecer los mismos diseños y por tanto vamos a crear un diseño uniforme. Para descargar cualquier icono lo único que tenemos que hacer es ponerlo y luego ya pulsamos y mantenemos pulsado y le damos a añadir a fotos y aquí, como veis, vamos a tener que descargarnos muchos iconos de todo el diseño ese que queremos crear. En este caso, si queréis crear como de este tono pastel que tengo yo aquí en esta pantalla de inicio, lo que tenéis que hacer es iros a Google, simplemente poner colores pastel y descargaros los colores que más os gusten para luego añadirlos a los iconos. Así que vamos por fin a saber cómo se hace todo esto. Y lo primero que tenemos que hacer es irnos a atajos y vamos a crear un nuevo atajo arriba a la derecha y ahora vamos a darle a añadir acción, ¿vale? En este caso vamos a buscar la acción abrir app, como estáis viendo ahí, le pulsamos y aquí en el cuadradito azul en seleccionar vamos a seleccionar la aplicación que queremos que se abra cuando pulsemos sobre el icono, por ejemplo, Instagram, ¿vale? Se abre la aplicación de Instagram y ahora lo que vamos a hacer es pulsar sobre los tres puntitos de arriba a la derecha y vamos a darle a añadir a pantalla de inicio. Ponemos el nombre que queramos que aparezca abajo del icono de la aplicación, que va a ser Instagram, por supuesto, y ahora pulsamos sobre la propia imagen o sobre el icono de la aplicación, le damos a seleccionar foto y vamos a elegir una de esas imágenes que hemos descargado anteriormente de Icons 8. En este caso yo tengo por aquí el icono de Instagram, le doy a seleccionar y ya estaría. Ya simplemente le tendríamos que dar arriba a la derecha al botón de añadir y ya se nos añadiría este icono. Pues este proceso, chicos, lo tenemos que hacer como unas 14 veces, cambiando tanto la aplicación que queremos abrir como el nombre de la aplicación y el icono. Por tanto, después de hacer todo esto, si pulsamos sobre esta aplicación, se va a hacer una pequeña redirección desde atajos hasta la aplicación que nosotros queremos abrir y, por tanto, es un poco lío. Yo ya sé que no es lo más correcto del mundo, estaría bien pulsar sobre ese icono y directamente ir rápido a Instagram, pero esto no es posible de momento, la única forma de hacerlo es así si queremos tener este diseño un poquito diferente. Me parece que es muy acertado y, como os digo, esto tenemos que replicarlo y, por último, también añadir un fondo de pantalla que también es muy importante para que todo quede homogéneo. Además, os estaré poniendo algunos ejemplos de fondos de pantalla y de pantallas de inicio que me han parecido, la verdad, sorprendentes y si esto lo combinamos con los widgets que os he enseñado anteriormente, donde nos aparece incluso el icono de la batería con este widget de Color Widgets, pues tenemos esas pantallas de inicio que, al final, es ponerle límites un poquito a la imaginación y que vosotros vayáis combinando las cosas que más os gustan para acabar teniendo el diseño que estáis buscando. Lógicamente, buscad inspiración en Twitter, por ejemplo, o en Pinterest, que hay un montón de gente que ya está compartiendo sus pantallas de inicio. Así que, chicos, este ha sido un poco el vídeo de hoy. Ha sido un poco customización o personalización para esas personas que quieren convertir prácticamente en un Android su iPhone. Yo no soy del todo partidario, no me encanta esta idea, pero sé que a vosotros sí y por tanto he hecho este vídeo para que podáis tener un mayor rango de opciones a la hora de personalizar vuestro dispositivo iOS. Yo me seguiré quedando con los iconos clásicos y con los widgets clásicos porque soy un poquito purista, pero bueno, a las personas que quieran hacer esto os dejo aquí toda la información y en la descripción os voy a dejar todos los links o los enlaces a las aplicaciones y a los widgets que necesitaréis, incluso a inspiración que os voy a dejar. Así que nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Si queréis más vídeos sobre iOS 14, os voy a dejar por aquí etiquetas para que le echéis un vistazo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos!